Que yo tengo el derecho ingeniero agrónomo, no puedo negarse. Tengo una barbaridad. Bueno, claro que es una barbaridad. Acá va a entender eso. Acá va a entender eso. Acá va a entender eso, perdón. No, perdón. No, perdón. Entiéndame. Acá va a entender eso. ¿Puedes ser derecho? Vale. Otro sí. Otro sí. Y además, que... Todos ellos son militantes partidos. ¿No? Igual que yo, vaya. Yo quería ser cambiólogo. Pero, oye... No, me cambiólogo. Eres esto. O sea, uno responde por su... Lo principal aquí es la conciencia. Es la revolución. No la ciencia. Oye...